Pero así como participó mamá, ahora queremos que papá también participe. ¡Eso! Que pase por aquí el niño, Noé, por favor, la petición del público necesita pasar usted por aquí. Parece que quieren que le dé un beso a los festejados. ¡Ay, beso! Que pase, 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 que pase. Hace algún tiempo cuando estaba todavía tan chavo, le di al doctor Noé por componer y él compuso una canción bien linda. Nosotros ya la conocemos y queremos, de favor, pedirle que hoy la cante para sus hijos, para Isaac, para Israel y, por supuesto, también para Betty. ¿Qué le parece? ¡Ay, para el tío que cumple años también, eh! Es una canción bien movilita y ustedes también se la van a aprender y van a hacer con él. Esto se llama Pita Gato. ¿Ok? ¿Estamos listos para cantar? ¿Sí? Bueno, vente Isaac, vente Israel. ¿Qué música? ¿Qué música? ¿A qué le damos ritmo? ¿Qué pano que conste acá y somos nosotros acá los paleros? ¡Bravo! 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 No pesca un ratón, no pesca un pájaro, no pesca un ratón. Picaro, picaro, picaro de gato. Otro. Picaro, picaro, picaro de gato. Picaro, picaro, picaro de gato. Si ya brindan muy alto, pues se quiere pescar un pajarito monstruo. Para almorzar. Y ya brindan muy alto, pues se quiere pescar un pajarito monstruo. Para almorzar. Picaro, picaro, picaro de gato. 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 Se suele con los gatos, se suele con los brazos. Se suele con los brazos, se suele con los brazos. Picaro fuerte, sabe pelear. Y para ustedes a regalar Y para ustedes a regalar Y para ustedes a regalar